Música Queridos Reyes Magos, este año voy a mandar una carta especial Una carta en forma de vídeo, con los recuerdos de personas que, hace mucho, también fueron niños Música El primer día de Reyes que yo recuerdo fue que yo tenía una ilusión muy grande Por una cocinita que había en el almacén, en la tienda de los hermanos Damas Que estaba ahí en los comerciales de las torretas Y era una cocinita preciosa Que yo estaba, cada vez que pasaba con mi madre a comprar los mandados Estaba enamorada de la cocinita Y yo decía, mamá, yo quiero pedirle a los Reyes esta cocinita Yo aquella noche no me podía dormir Yo estaba, que yo sentía, a veces yo sentía a los Reyes por allí por la azotea Como decía mi madre que venía volando Pues yo me lo, bueno, yo tenía una magia que estaba toda la noche de ese andito Que se me hizo la noche larguísima Llega la mañana y yo digo, mamá, que voy a la azotea, que voy a la azotea Y veo un muñeco de eso de cartón con la cabeza la más así de grande Bueno, pues yo me pongo loca de contenta, me pongo a jugar con el muñeco Mi recuerdo del día de Reyes fue cuando Tras varios meses viendo los anuncios de la tele Estaba deseoso de tener el fuerte del Pimóvil Después de intentar pedirlo Mis padres me dijeron, bueno, es que los Reyes vienen demasiado cargados para el fuerte Lo mismo no puede venir Yo de todos modos, con mucha ilusión, escribí la carta y la dejé en el cartelo real Y deseoso que llegara el día de Reyes Pasaron por la puerta de mi casa, subí corriendo y vaya, no había nada Me acosté y estaba deseando que llegara el día de la mañana No dormí prácticamente A las siete y media me levanté corriendo Y cuando fui a ver los regalos Fue mi sorpresa que por fin me habían traído lo que había pedido Fue uno de los días más felices de mi vida Yo lo que más recuerdo en sí no eran los regalos Yo recuerdo más cuando mis padres montaban el portal de Belén Mi padre iba al campo y traía mucho monte Iba a la carpintería de Marques y cogía mucho serrín Y entonces ellos hacían el Belén, era muy pequeñito, pero con muchísima ilusión Entonces mi madre, todas las noches cuando nosotros nos acostábamos Ella cada noche movía un poquito los reyes hacia el portal de Belén Y nosotros cuando nos levantábamos todas las noches, por las mañanas cuando nos levantábamos Íbamos corriendo a ver si los reyes iban avanzando Iban avanzando por un lado Uy mamá pues ya han cruzado el puente Pero es que nosotros era verdad, para nosotros era verdad que los reyes andaban Y me dice mi padre, ¿qué es lo que quieres que te echen los reyes? Y digo, un carrito de... un carrito Y entonces pues mi hermana pidieron todas... Mi hermana todas pidieron una muñeca Y yo pues yo lo que quería era más que el carrito Y me echaron un carrito Y a los dos o tres días, a los dos o tres días coge un gato Y se mete en el carrito y me lo rompió Y sería mi padre Anda, mira lo que están hechos los reyes, ¿ahora qué pasa? Digo, pues yo cocero, vamos a hacer ahora con el carro Bueno, pues recuerdo varios años en los que los reyes llegaban a mi casa En un cuarto que teníamos que le decíamos el cuarto vacío porque no dormía nadie Y... pero uno de los años nos regalaron... Digo regalarnos porque nos lo regalaban a mí y a mi prima que éramos como hermanas Un cochecito de capota en el que mi madre nos hizo la sabanita, el colchón, la almohada Y nos lo vistieron Y la verdad que eso fue para nosotros un regalo muy especial Y que lo recordamos con mucho cariño Ilusión Magia Esperanza Sonrisa Felicidad Alegría Lo que os pido este año, querida Majestade Es que todos los niños del barrio, cuando sean mayores Puedan conservar en sus corazones recuerdos de felicidad como estos Música Gracias.